Y ahora pasa la siguiente, conductor, listo, conductor, listo, al semáforo, el verde, y... ¡Levanta la 10! ¡Tractocamión! ¡Fotografía! Es una carrera muy cerrada, viene la fotografía, la fotografía nos dice que el ganador, el que pasa a la siguiente es el Tractocamión. ¡Tractocamión! ¡Dímelo, estoy bien! ¿Es el rosa? ¡Aplaudan a la fuerte del Tractocamión Rosa! ¡Número 6! ¡Es el Fuerbo! ¡Vaya a final!